A través de esta infraestructura, ponemos a disposición de las diferentes instituciones públicas, tanto el gobierno central, gobierno local, regional, a fin de articular las acciones y de esta manera garantizar los derechos de nuestros ciudadanos, derechos a la salud, a la identidad, acceso a los servicios financieros a través del Banco de la Nación, programas sociales y en general, todos aquellos servicios que nuestros ciudadanos recibirán a través de este tambo. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú, el Perú primero.